Muy buenas tardes Venezuela, bienvenidos a la actual tu sección favorita de todos los mediodías. Mi compañera Pamela Yalil no podrá estar conmigo el día de hoy porque se encuentra en una asignación súper especial, ya se enterarán la semana que viene. Hoy contaremos con la presencia de una gran intérprete, pero más adelante les diré de quién se trata, porque primero, como siempre, los quiero invitar a que formen parte de la sección por nuestra mensajería de texto. Muy fácil, tomen su teléfono celular y escriban la palabra actual al 822, el coste de 1,5 boliares fuertes más básico masiva, recuerden poner su nombre y apellido. También cuentan con la dirección de correo, nuestro grupo en Facebook y seguirnos a través del Twitter, arroba lo actual. Hoy queremos felicitar a unas cuantas personas, primero una gran amiga de la casa, feliz cumpleaños para Caribay Pérez, que la pases excelente, luego a otro gran amigo mío de la infancia, Alejandro García, conocido por todos como Pichi, un beso muy grande para ti, que la pases súper bien y que vengan muchísimos más años. Y también quiero aprovechar para mandarle saludos a Wilmer Parra, fiel televidente, muchísimos besos para ti. Pero bueno, ahorita sí, luego de todos estos saludos, estas felicitaciones, llegó el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una chica que ha logrado posicionarse en el número uno de las radios venezolanas con sus composiciones. Hoy, por supuesto, le damos la bienvenida a lo actual, a Mariana Vega, ¿cómo has estado? Aplausos, estoy yo sola, no importa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá de nuevo en Venezuela trayendo buenas noticias. Estamos estrenando el video del primer sencillo del nuevo disco que se lanzó acá en diciembre. Y bueno, el video se llama Contigo, lo estrenamos mañana en internet en la página web de Warner Music de México, que es warnermusic.com.mx y la semana que viene empieza a rotar en televisión. Bueno, coméntanos un poquito acerca de cómo fue la grabación de este videoclip. Me estabas diciendo tras cámara que fue en México, pero ¿hay alguna anécdota, algo divertido que te haya pasado? Mira, el director fue Ricardo Calderón, es mexicano, y me propuso hacer este video en el desierto de Coahuila, en México. Es un desierto que tiene cuatro ecosistemas diferentes, tiene unas lagunas de agua salada por un lado y dunas de yeso por otro. Y fue muy espiritual, ¿no? La verdad es que una manera interesante de grabar porque hay que grabar de cinco de la mañana hasta las nueve y luego parar porque en el día hace demasiado calor y volver a empezar a las seis de la tarde. Y bueno, me tocó estar en estas lagunas de agua salada y de ahí nadie me sacaba porque en ese calor lo que me provocaba era nadar todo el día. Pero fue muy bonito, una experiencia que espero se repita con videos más adelante de trabajar con un equipo así de profesional. Bueno, también estás ahorita con, aquí está, ¿dónde está la toma? Estoy moviendo mucho el disco, con el relanzamiento de tu disco Mariana Vega, pero esta vez de una manera distinta, sé que tienes cinco temas nuevos y que ha hecho arreglos diferentes, coméntanos acerca de eso. Mira, este disco es el primer disco internacional, es una compilación, digamos, tiene seis temas de la primera producción discográfica, Háblame y cinco temas nuevos, pero todos son arreglos musicales diferentes, hechos por Aureo Vaqueiro, productor mexicano, que ha trabajado con Paulina Rubio, con Hash, con Natalia Lafourcade. Y bueno, y logramos un sonido mucho más orgánico, más acústico, que es lo que yo buscaba, más pianos, más guitarras. Así que bueno, no se espera en el mismo disco de la vez pasada, son arreglos nuevos, más cinco temas inéditos. Mariana, después de este lanzamiento nos estabas comentando, por supuesto, acerca del video después que viene. Después que viene, mira, me voy la semana que viene a promocionar en México a nivel radial y en televisión, y luego en junio me encantaría, estamos planeando una gira universitaria por Venezuela, vamos a ir a cantarle a esta gente que me ha apoyado tanto, en vez de hacerlos a ellos venir a mí, yo voy a ellos. Y vamos a hacer una gira promocional en radio a nivel nacional, quiero ir al interior, que me han apoyado muchísimo, así que bueno, van a estar escuchando bastante de mi nuevo disco, por ahí, si Dios quiere. Mariana, ha sido difícil para ti, me lo dijiste tras cámara, pero yo la quiero compartir con toda Venezuela, difícil para ti esta carrera, ¿cuánto tiempo llevas? Que todo el mundo conozca también un poco de tu historia. Mira, empezamos en esto hace dos años y medio, más o menos, con el primer disco Háblame, de verdad no puedo decir que ha sido difícil, tengo un equipo conmigo, un equipo que trabaja durísimo y me cree muchísimo en este proyecto, así que gracias a Dios he tenido la suerte de que se me haya dado, haya fluido todo, no fácil, pero vamos por un buen camino, creo yo. De forma positiva, bueno y hablando también de México, que lo comentaste pues, has tenido conversaciones con la agrupación Aash, lo dije bien, Aash, bueno, quizás pudiera surgir algo con ellas. Sí, la verdad es que ellas son un dúo mexicano, son súper talentosas, son dos hermanas, Hanna y Ashley, y bueno, hemos estado hablando para ver si componemos más adelante alguna canción juntas para mi disco o su disco, así que bueno, eso está en conversaciones, todavía no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a trabajar, pero sí nos hemos mandado ideas entre ellas y yo, así que después les contaré si surge algo. Ya veremos, bueno, tiene más o menos el mismo estilo de música. Sí, ellos son un poquito más country, porque vivieron en Estados Unidos mucho tiempo, pero siguen siendo un pop rock. Y vas a intentar después, más adelante tú, incursionar en otros ritmos. Con esa voz que me encanta. Profunda. Mira, me encantaría más adelante fusionar, me encantan las fusiones, pero creo que tengo que aprender un poco más de mi género antes de ponerme a inventar, porque la idea es que las fusiones funcionen. Muy bien, poco a poco, pasito, creciendo seguro. Así es. Bueno, Mariana, por supuesto, no te puedes ir sin cantarnos un poquito acerca de la canción está contigo. ¿Cómo no? Esta canción, bueno, es el sencillo promocional, habla de, a veces la vida parece muy corta y uno quisiera poder repetirla y vivir con la gente que no quiere, ¿no? Y dice así. No quiero una cuenta regresiva, ni hacer lo mismo distinto. No quiero la misma vida, pero quiero el mismo instinto. Yo quiero empezar de cero y obedecer al destino, volar aunque no haya cielo y reencontrarme contigo. Y quiero esta misma alma, para no olvidar lo aprendido. Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo. Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo. Ay, Mariana. Un beso. Me encantó, de verdad, muchísimas felicidades. Me gustan las personas, los cantantes, los intérpretes, que le pides para que casten y de una vez nos lo piensan dos veces y tú eres así, se ve que tienes muchísimo talento. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por acompañarme y apoyar el talento nacional, muy importante. Venezuela, bueno, ya lo saben, aquí está el disco de Mariana Vega y con la grata compañía de ella nos vamos a una parte comercial, al regreso te traeremos una exclusiva, el video de Lisha Kiss. Ya venimos. Y muchas gracias, es un te encontraría. Y sé bien que algunas vidas...